Feliz Los que te buscan, nos avergonzarán Nuevas fuerzas tendrán, como el águila Todos los días, en tu presente estoy Nada me faltará, yo canto a ti Canto a ti Yo canto a ti En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Los que te buscan, nos avergonzarán Nuevas fuerzas tendrán, como el águila Todos los días, en tu presente estoy Nada me faltará, yo canto a ti Canto a ti Yo canto a ti En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Dios, mi Dios, por tu amor yo saltaré Yo saltaré Yo saltaré Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo En ti feliz Yo feliz, en ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti En ti, en ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Feliz, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Yo saltaré Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla Por todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Tu amor es grande Oh 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 Quiero ser una luz que brilla por todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Dame un corazón que te ame más Dame ojos que te busquen y unas manos que te adoren Fórmame a tu imagen, Dios Y cada día en tu presencia me parezca más y más a ti Dame un corazón que te ame más Dame ojos que te busquen y unas manos que te adoren Fórmame a tu imagen, Dios Y cada día en tu presencia me enamore más de ti Yo quiero ser como tu Amar como tu lo haces Con mi vida adorarte Yo quiero conocerte más Y como cualquier hijo Solo quiero parecerme a mi papá Todo temor y pecado dejo atrás Mi corazón abierto está de par en par Todo temor y pecado dejo atrás Mi corazón abierto está de par en par A ti, Señor Quiero ser como tu Quiero ser como tu Amar como tu lo haces Con mi vida adorarte Yo quiero conocerte más Y como cualquier hijo Solo quiero parecerme a mi papá Ey, 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 ey Como todo Yo quiero ser Como todo Yo quiero ser Si yo empezara a volar Y hasta la luna alcanzar Yo sé, yo sé que tú aún me amas Yo sé, yo sé que siempre estás conmigo Yo sé, yo sé que para siempre tu amor es grande Jesús, tú eres mi mejor amigo Por siempre y siempre quiero estar contigo No importa donde vaya Tú me amas Tú me das vida Tú llenas mi corazón Me haces brincar Me haces bailar Jesús, tú eres todo para mí Yo sé, yo sé que tú aún me amas Yo sé, yo sé que siempre estás conmigo Yo sé, yo sé que para siempre tu amor es grande Jesús, tú eres mi mejor amigo Jesús, tú eres mi mejor amigo Por siempre y siempre quiero estar contigo No importa donde vaya Tú me amas Tú me amas Tú me das vida Tú llenas mi corazón Me haces brincar Me haces bailar Jesús, tú eres todo para mí Jesús, tú eres todo para mí Jesús, tú eres mi mejor amigo Jesús, tú eres todo para mí Por siempre y siempre quiero estar contigo No importa donde vaya tú me amas Tú me das vida Tú llenas mi corazón Me haces brincar Me haces bailar Jesús, tú eres todo para mí Jesús, tú eres todo para mí Jesús, tú eres todo para mí Un fuerte grito para Jesús Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera Cuando salgo por la puerta hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor, tan perfecto poder Tan inmenso tus ojos Siempre atentos en mí Tú, Dios, es mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará hasta el fin De todo mal me librarás En mi casa, en el parque Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará hasta el fin De todo mal me librarás Amor, tan perfecto poder Ser tan inmenso Tan inmenso tus ojos Siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi Padre Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará hasta el fin De todo mal me librarás ¡Siento tu amor en mí! Cantaré sin detenerme de tu salvación Danzaré sin desmayarme por tu gran amor Cantaré sin detenerme de tu salvación Cantaré sin detenerme de tu salvación Danzaré sin desmayarme por tu gran amor Cantaré sin detenerme de tu salvación De cómo me cambiaste de tu perdón Hoy quiero proclamar desde cualquier lugar Que Dios conmigo está y nunca en mi contra Cantaré sin detenerme de tu salvación Danzaré sin desmayarme por tu gran amor Cantaré sin detenerme de tu salvación Danzaré sin desmayarme por tu gran amor Estaré sin detenerme de tu salvación Estaré sin detenerme de tu salvación De cómo me cambiaste de tu perdón Danzaré sin desmayarme por tu gran amor Cantaré sin detenerme de tu salvación 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 Danzaré sin desmayarme por tu gran amor Cantaré sin detenerme de tu salvación Que feliz lindo Me haría vivir como una princesa en un castillo enorme, lleno de magia y de fantasía. Pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real. Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija. Más que él se nos sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa. Nunca voy a temer, pues tu escudo siempre me protege. Llegaste a rescatarme, es tan hermoso, es como un sueño, pero no es un sueño, no, 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 tu amor es tan real. Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija. Más que él se nos sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa. Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija. Más que él se nos sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa. Tú me has hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa. Hoy mi sueño se ha hecho realidad, en tus ojos soy una princesa. Tú me has hecho alguien especial, en tus ojos soy una princesa. Yo soy alguien tan tan especial, Dios me quiere como una hija. Más que él se nos sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa. Yo soy alguien tan especial, Dios me quiere como una hija. Más que él se nos sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa. Más que él se nos dano en su castillo, Dios mi amor. Más que él se nos sienta en su castillo, Dios me ama, soy una princesa. Más que él se nos aconteña, Dios me ama, soy una princesa. El Señor me cuidará, del todo mal me librará Nunca se duerme, Él me protege, siempre a mi lado está Ni la luna ni el sol, ningún daño me hará Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está En Él seguro estoy A las montañas levanto mis ojos, de dónde ha de venir mi ayuda Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra El Señor me cuidará, del todo mal me librará Nunca se duerme, Él me protege, siempre a mi lado está Ni la luna ni el sol, ningún daño me harán Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está En Él seguro estoy A las montañas levanto mis ojos, de dónde ha de venir mi ayuda Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra A las montañas levanto mis ojos, de dónde ha de venir mi ayuda Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra El Señor me protegerá, del todo mal cuidará mi vida El Señor cuidará, del todo mal cuidará Mi vida Mi vida El Señor cuidará, mi hogar Mi hogar Mi hogar Y mi camino desde ahora y para siempre A las montañas levanto mis ojos, de dónde ha de venir mi ayuda Mi ayuda proviene solo del Señor, creador del cielo y de la tierra Jesús contigo quiero estar De tu mano caminar Siempre a tu lado viviré Por tus calles correré En el cielo me recibes, en tus alas me paseo Con tus manos tú me cubres, en tu casa jugaré Siempre quiero estar aquí, siempre quiero estar aquí Siempre quiero estar aquí, en tu presencia soy feliz Mi mejor amigo eres tú, Jesús tu amor es para siempre En el cielo me recibe, en tu casa jugaré En el cielo me recibes, en tus alas me paseo En el cielo me recibes, en tus alas me paseo Con tus manos tú me cubres, en tu casa jugaré Siempre quiero estar aquí, siempre quiero estar aquí, en tu presencia soy feliz Mi mejor amigo eres tú, Jesús tu amor es para siempre Siempre quiero estar aquí, en tu presencia soy feliz Mi mejor amigo eres tú, Jesús tu amor es para siempre En tus alas me paseo Eres mi máximo deseo Por siempre quiero estar contigo Nadie más me ama como tú Siempre quiero estar aquí, siempre quiero estar aquí, en tu presencia soy feliz Mi mejor amigo eres tú, Jesús tu amor es para siempre Siempre quiero estar aquí, en tu presencia soy feliz Mi mejor amigo eres tú, Jesús tu amor es para siempre ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal!